www.ta-ta-ta-dj.peg-tl www.ta-ta-ta-dj.com www.ta-ta-dj.com ¿Y quién es? Ta-ta-ta, baby Uy, así es DJ Bienvenidos, bienvenidos al territorio de Tuntun Muchas gracias por su visita Muchas gracias por andar por estos rumbos Esperamos puedan escuchar todo este video La razón Es para darle continuidad A los videos de una bella y linda niña Su nombre Lidi Esta vez regresamos Por segunda vez Segundo video Para ella Primero que nada El mundial Ya dio su final Nuestros equipos favoritos Ya fueron despachados para su casa Nada más quedaron dos Dos dignos representantes de nuestro idioma España y Uruguay A los cuales Les deseamos lo mejor del mundo Nos encanta recalcar algo En Facebook leí unos comentarios Se referían a un tal pulpo No sé quién es No sé dónde está Pero sí le quiero decir algo Pulpo Cállate mejor Callado te ves mejor Si no Vamos a picar Vamos a tirar ríos el guate ¿Oíste? También Hice una pregunta Pregunta muy delicada La cual esperamos responder Con el debido respeto posible Y sin ofender a nadie Preguntó Que si hemos andado O andaríamos O nos casaríamos Con alguien que es Disability Bueno, bueno En lo personal Para mí no hay ningún impedimento Nunca he discriminado a alguien Por ser así Ni lo haré Uno nunca sabe el mañana Uno nunca sabe cómo va a terminar Ahorita estamos bien Pero el día de mañana No lo sabemos Es por eso Que siempre mi pensar ha sido Lo que manda el corazón Otra cosa, otra cosa Por lástima no se hacen las cosas Jamás, jamás se hacen las cosas por lástima Eso está muy mal También Dijo ella que si hemos andado Con alguien que tenga braces Para que Freno, freno Vaya Para ser más claro Bueno, lo personal Nunca Pero sí Me gustaría Y para ti, Lidy Se te ve muy bien Una cosa más No sé qué te pasó En estos cinco meses No sé qué te hizo tu novio Pero sí te ves muy diferente Comparando los videos anteriores Con este Te ves muy diferente ¿Qué te pasó, niña? Dímelo, dímelo Bueno No los aburro más Espero se puedan cuidar Y recuérdense Hagan el bien Y no miren en quién Solo deseos De su amigo y servidor Tum Tum Cuídense hasta pronto Bye bye Salud Chau 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 Chau